Bardock, yo me veía todos los videos, yo veía todos los videos, yo trabajaba y llegaba del trabajo a la noche y veía los videos, el blog diario de Bardock, porque Bardock no veía los juegos, sino que veía el blog diario, entonces lo que hacía este ween, lo que hacía este ween era que todos los días se grababa él mismo lo que hacía en el día y lo subía a YouTube, se grababa lo que hacía y lo subía a YouTube, entonces era como un, era como un, de tradición, llegar desde el trabajo y ver qué hizo este ween, y nunca hacía nada, como que estaba en la casa, así decía, ya, hoy día me levanté tarde, como la Ema, y después ween pasó lo de la polola ween, que se lo cagó con el vecino ween, y pura wea ha sido no, y ahí cuando fue el germán a la casa, se acuerdan, era amigo del, el bardock, el germán era amigo del bardock, pues ween, y lo invitó para la casa y la, y la esposa se quería comer al germán, pues ween, un nuevo ween, este que ahí loco está grabando un vlog diario ween, este día, no, germán, no, yo fuera mira estaría así, germán al todo contrario, me está grabando mostrando las pechugas, me está grabando mostrando las pechugas en este momento, pero no tenés, si tengo, está en condía, lo neto, en gente, cuando afuera que sus gritos, Un momento antes de la tragedia La minita estaba en celos Bueno, terminamos Ha llegado mi amigo Germán y amigo Leo Leo, ¿cómo estás amigo Leo? De hecho, me dijeron Viejo, ¿qué estás haciendo? No, 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 no La cara de hueón del loco viendo Como su polola le corre mano a otro Oh, si era la esposa Si se iba a casar, hueón, ya estaba Comprometida, hueón No sé si ya estaba casada Muerte que esté el hilón Cala ese Oh, no, 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 no No, no, no No, 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 no Por favor No, no Me voy a cantar Por favor Por favor Lo peor es que la vida se lo cagaba en su cara, y el era el único que no se daba cuenta de que se lo cagaba en la cara No trabajaba, no estudiaba, no hacía nada en la casa, no le daba los platos, estaba todo el día hecha Entonces el Bardock fue el mismo que la cagó, porque por hacerla mejor la empeoró, porque le dijo Mi amor, ¿por qué no empiezo a hacer algo por la vida? La buena había estudiado esa buena estilista y no terminó Dijo, como usted sabe algo, ¿por qué no va donde los vecinos y le ofrece, qué sé yo, que le corte el pelo, le tinte con la weá? Entonces la buena fue al vecino de arriba Entonces la buena fue donde el vecino de arriba Le cortó el pelo, el hombre ya era pelado, no sé qué pelo le habrá cortado Y se hicieron amigos, se hicieron amigos Entonces la mina, después montó a ser amigos, frecuentaron No trabaja, no estudiaba, más encima cagaba al weón de baracho el hombre La peor mujer en todo caso, ¿no? Entonces después la polola frecuentaba al vecino que vivía justo arriba, ¿cachai? ¡No, yo no he dicho nada! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ja, ja, 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 Hoy día, bueno, como ustedes sabrán, Loreto está estudiando temas de peluquería y les salió un trabajo con alguien del edificio que coincidentemente pasó a ser el vecino de arriba. David, que se encuentra por este otro costado. Hola. Ah, ¿o qué? Hola. Y que para nuestra gran sorpresa... Loreto, fact, my name work comes out in the office. Gracias por ver los bits. Y aquí bendiciones. Por lo menos se la culió antes del SIDA. Gracias, gracias. Es ultramente ñoño, en el sentido de que le gustan los juegos, los computadores, la juega, el anime, etc. Fresh Meat. Era tan ñoño que se culió hasta la mina, pú, güey. Y nuestro vecino, de hecho, es lo mismo que tenía nuestro vecino puesto en el tema de las toallas. Y el otro día fue a Sodimac y nos dijo, oye, estoy en Sodimac y me parece que les compré esta cosa. Ustedes lo pagan y nosotros... Y yo se los instalo. Baselero. Se los instalo hasta la mina, pú, güey. Un día vino a instalarlo. Fresh Meat. Sí, el vecino instaló. Estas cosas de las toallas. Y la cosa es que, de alguna forma, terminamos carreteando o festejando entre todos nosotros. Y conociéndonos muy... La Loreto le decía, ñoño, comeme el coño. Y que bendiciones. Ja, 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 se lo instaló bien instalado. Eso, güey, es una buena onda. Se generó un muy buen feeling con el vecino, güey. Yo conozco ese dibujo. Es la Loreto. Esa fue la Loreto. Sí, esa fue la Loreto. Viste, yo, yo, yo lo sé. Esa fue la Loreto que es un perrito. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. No sé cómo explicarles, pero... Fue muy entretenido. Con mi esposa en este momento. Están no tan raro. ¿Mi esposa? Sí. Así es. Y los güernes veían los videos y le comentaban... Hasta los güernes de los comentarios se daban cuenta de lo que el mismo Bardock no se daba cuenta, güey. Viste, el vecino se quiere puro comer a los Loreto. El Bardock no se daba cuenta. Y todos nos dábamos cuenta, menos él, güey. Ahora estamos en Juegos Diana, aprovechando la tarde. Gastando el crédito del vecino. Que nos dio una tarjetita para que pudiéramos jugar. Yo creo que el vecino está por allá. O no, no sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está la Loreto? Mi querida esposa, puh, me abandona. No te escuerdas. Gira la... No, es de la hueón con ganas de culiao, güey. La túmbula. Tú, tú, no. Puta, comiendo. Ya, Loreto. Viste, la loca le daba... Le daba like en Instagram al culiao, güey. Oh, la hueá buena. La hueá buena conocer... Conocer al vecino, hermano. Después le hizo un video contando toda la hueá, puh. Y contaba que la loca... La loca de repente se despertaba así a las 3 de la mañana. Y se iba a poner el vecino, puh. La hueá ya no había disimul... No había nada. No había excusa para ir. Pero la loca se levantaba y se iba para arriba, puh. Y de repente el bardo se despertaba así. Y le decía, uy, ¿pa' dónde va? Y lo que decía, no, que voy a ir a fumar. La loca fumaba, puh. El bardo no fumaba, puh. O sea, lo que decía, no, es que voy a vender el vecino a pedirle un cigarro. Porque se me acabaron los cigarros. Este culiao estaba más cagado que el futuro del panchoricoso. Se lo cagaban de pan al mochila culia. No, puh, la loca. Imagina de estar ahí con tu esposa, guan. Y de repente la sentí que se está levantando. Y se va donde el vecino, guan, a las 3 de la mañana. Y te dice, no, porque quería fumar. Y después el bardo le decía, no, yo te voy a comprar. Y mientras lo que él se iba a comprar, la loca se iba de gol para arriba, puh, guan. No, descarada, la loquita, guan. No, esa loca es descarada, sí, puh, guan. Le fue a fumar el cigarro de carne. Imagínate que después, guan. No fomen lo que le pasó al loquito, puh, fomen. Porque el loco se casó, el loco igual la cagó, puh. Porque el loco le pidió matrimonio muy rápido. Mancilla, no lo que era otaku, puh. Tú no te puedes fiar de un otaku, puh. Son muy calientes esas, guan. Son infieles, puh. Entonces el bardo conoció a una otaku, la vio joven, le gustó y se casó, puh, guan. Se aseguró, puh. Pero ¿qué pasó? Que con el tiempo la loquita le pagó hasta la universidad, puh. Con el tiempo la loquita se dio cuenta que el loco era fome, puh, cachai. No era vivo, cachai. Entonces a la loquita le gustaban guanes vivos, así que se la jugaran, puh. Yo cacho que el bardo no le chupaba ni el poto, puh, guan. El bardo igual era como menos delicado, puh. Se nota que el bardo era así como menos amanerado, puh. Entonces quizás no era tan intenso. Entonces el loquita obviamente buscó por otros lados, puh, nomás. Sí, puh, se teñía el pelo azul, puh. De hecho, ¿por tu nombre? Se teñía el pelo azul, el bardo, nada que ver, la hueca hacía, puh. Entonces el loco igual le buscó por otros lados, puh, que así. Entonces, ¿qué pasó después? Que el bardo ya, como se dio cuenta, la loca confesó que se tiraba al vecino, toda la hueá. Después, la loca, cuando terminaron la relación, terminaron la relación, la loca se fue de la casa, puh. Se fue y le lloró toda la hueá al bardo, le lloró, puh. Aparte de Maraca era ladrona, puh. Le lloró una play, le lloró el juego, le lloró la billetera, le lloró la galeta, puh, puh. El bardo con todo está ese video, busquen ahí, bardo. Lo directo, ¿y a él le va a salir? Le lloró toda la hueá, puh, imagínate. Yo era el vecino. Pésima mujer, puh, en mala, puh. Mala la loquita, puh, le lloró al hombre, puh, el hombre igual le dio todo, puh, puh. ¿Y la loca se fue a vivir con el vecino? Ya, por ahí viene esa parte, por ahí viene esa parte, puh. Y, y, bendiciones. Pasen el insta de la minita. No, la loca está más afondida que la chucha, nadie la ha pillado, ni en Instagram. Ni que le hicieron el mismo bullying. Y, y después, guan, ya, puh, terminado. La loca le lloró las hueá. Y después el bardo le dijo, oye, ¿y dónde están las hueás que me faltan? Le dijo, no, yo no fui, fueron mis amigos. Porque ella fue con unos amigos para que la ayudaron a empacar. Entonces la loca le echó la culpa a los amigos, puh, cachai. Pero en verdad había sido la loca, puh, cachai. Que le lloró la hueá. La loca le echó la culpa a los amigos. Y después la loca va así y le pide la, y cuando ya estaba fuera de la casa, le pide el auto a Bardock, puh, weón. Sí, puh, terminaron todo. Le pide el auto a Bardock, le dice que es pa, pa cambiarse de casa donde su mamá. Entonces Bardock, como era hueonado, a pesar de que la loca la había cagado, la había choreado, le prestó el auto. Dijo, ya, te lo presto, ya. Se lo prestó. Sí, puh, se lo prestó. Era muy hueón el hombro. Se lo prestó y la loca lo ocupó pa' buscar cosas de su casa donde su mamá. Para traerla al departamento para irse a vivir donde el vecino, puh, weón. Imagínate. Aún casados, habían terminado al mismo, hace una semana, y la loca pesca, le pide el auto, se trae cosas para irse a vivir donde el vecino, puh, weón. La mea perso, puh, weón. Después la hueona viviendo con el vecino. Y de ahí ponen eso, que la loca se escuchaba que gemía, porque de ahí hicieron esa hueá, puh, weón. Mara la mina, puh. Y después, bueno, cuando el vecino duró como una semana, y la loca se peló con un... GG, bendiciones. Ni el JB cuando dice que su música es buena tiene tanta perso. Después la loca se fue a vivir donde el vecino, pues efectivamente. Aún casada toda la hueá, pero separada. Se fue a vivir donde el vecino, y después duró como dos semanas del vecino, y lo cagó al vecino, porque se puso por hablar con el vecino. Cagó al vecino con un compañero de trabajo, que era el jefe, creo que era. Que era doctor, una hueá así. Lo cagó con el jefe, y cagaron también... Bueno, al final lo cagaron a los dos, caché. No, si era loquita... Le gustaba el huebé, o... De verdad, lo cagó con el... La espésima mujer, puh, weón. Ya después Bardock se consiguió... No, después de esa relación, Bardock se consiguió a otra mujer, que era una chilena. Una traitañera. Porque igual a Loreto tenía como 23, pero era más joven, puh, caché. Se consiguió una traitañera. Que a esa guana no le gustaba salir a luz pública, entonces nunca la grabó. Pero igual terminó. Y el doctor se la cagó con el jefe. No sé qué habrá pasado, pero esa relación terminó. Y después que hizo Bardock, se consiguió una venezolana. Entonces andaba por la calle, y andaba a esas venezolanas que andan con las guaguas en los brazos pidiendo plata. Entonces le dijo, oye, ¿cómo está? Y se la llevó para la casa, porque ella debe vivir. Y ahora en la actualidad vive con la venezolana y la guagua. Que la guagua es de otro hueón, pero la asumió... La asumió como el padre del Bardock. ¿Diana? Diana se llama. No sé si tendrá el Instagram público Bardock. A ver, Bardock. Ah, sí, mira. Ahora está calvo. No, no, no era pastera. Una loca, mira, ¿dónde está? Aquí está el timer, ¿viste? Esa es la venezolana. Después Bardock abrió su restaurante, pues, güey. Ahora tiene su restaurante. No sé si lo tiene ahora en la actualidad, güey. Pero al menos el año pasado tenía su restaurante. Este güey yo creo que es un Jetta, porque este güey le ha ido mal. Siempre, como que siempre tiene argolleta. Porque, por ejemplo, se fue a su propio negocio con el restaurante. Y justo empezó el estallido. Cagó. Y después dijo, cuando ya se terminó el estallido, llegó el coronavirus. Entonces no pudo hacer nada, güey. Pues le fue como el pico, güey. ¿Como que siempre una güey que hace y le va mal? Justo lo abrió como el 2019. Lo abrió. Entonces después llegó el estallido. Octubre. Cagó. Cerraron todas las güey. Después dijo, ahora sí, ahora sí. Llegó el coronavirus. Cerrado de nuevo. No, porque Bardock antes de la Loreta tenía una polona que era la Yushu. Pero esa güey era tóxica. Porque esa güey apuñalaba a los peluches, güey. Tiene que buscarse a una minita con autismo. No, pues esta era la Yushu. Era de la misma edad, pero la loca era tóxica. Entonces esta relación había durado mucho. Había durado mucho, pero se volvió un tanto monótona la relación. Eso por el follow. Sí, pues se volvió un tanto monótona. Duraron como siete años, ¿pocachai? Entonces después, al final, el bardo se pelaba con loquitas por Facebook, ¿pocachai? Según lo que contaba la loca, ¿pocachai? Entonces después le dijo que le gustaban las cabras chicas, las menores. Como que lo funó a bardo. Después bardo hizo un video así para cagar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!